Saludos alienos, espero se encuentran bastante bien, soy Gabriel Fur y bienvenidos a este nuevo videito como ya lo saben. En esta ocasión, como ya vieron en el título, les voy a estar mostrando precisamente cómo llegar al castillo de Hyrule, primero que nada para poder realizar la siguiente tarea. Así que primero vamos directamente a llegar a la torre vigía, ¿no? Una vez que ha llegado directamente, ha bajado a la parte de la superficie, así lo llama el juego precisamente. Bueno, aquí la tenemos, miren. A ver, permítanme mostrarles en el mapa cómo el juego la llama, la superficie. Ok, una vez que llegas a la superficie, puedes avanzar en la historia hasta llegar y desbloquear la torre de mapeo de fuerte vigía. Yo te lo recomiendo bastante porque te va a otorgar la parábola y la vas a poder estar utilizando. Adicional, para poder llegar hasta el castillo de Hyrule desde casi el inicio, yo te recomiendo que busques hierba, como por ejemplo esta, y empieces a cortarla. Hay mucha alrededor de todo el centro de Hyrule, entonces yo te recomiendo bastante que busques hierba y vayas atrapando precisamente este objeto que son los insectos, el grillo vagabundo. A ver, permítanme, está justo aquí. Ok, una vez que tengas bastantes grillos vagabundos, alrededor de unos 10, yo te sugiero, puedes empezar a cocinar precisamente aquí mismo en el fuerte vigía. Si has avanzado en la historia, vas a notar que aquí hay un refugio subterráneo. Pero bajas, debe de haber una cacerola que te va a permitir cocinar y vas a poder combinar precisamente, puedes sostener hasta 4 grillos y combinarlos con algún material de monstruo. En esta ocasión yo he utilizado gelatina de chuchu. De esta manera vas a poder crear un elixir. Este elixir es el elixir piqueurizante que como puedes ver te recupera la resistencia. Bueno, una vez que hayas conseguido los suficientes elixires, al menos 3 yo te sugiero, 2 que te den completo y el tercero pues que te den un extra de la recuperación de la resistencia. Una vez que tengas todo eso, pues vamos a comenzar a utilizarlo. Bueno, aquí esto sí voy a guardar antes de empezar a utilizarlo porque no sé si con los elixires sea suficiente, con 3. En este momento no lo confirmo, sino ya lo voy a reiterar y voy a hacer un corte en el video, ¿no? Obviamente. Pero bueno, aquí vamos a ello. Primero que nada vamos a utilizar la planeación, ¿no? Ahora vamos a buscar dónde está el castillo. Ah, ya lo vimos. Y en teoría deberíamos de ser capaces de llegar. Una vez que nos mantengamos planeando, después de haber utilizado la torre, como pueden ver vamos a llegar hasta el castillo de Hyrule. Para esto ya se me está acabando la resistencia, entonces en esta ocasión vamos a tomar un elixir vigorizante precisamente. Y como pueden ver la voy recuperando. De esta manera vas a estar iniciando directamente, o bueno, vas a casi llegar directamente al castillo de Hyrule. Permítanme quitarme todo lo que sea de metal porque parece ser que el juego va a empezar a lanzar rayos. Ok, el arco vigilante parece que no. Listo. Ahora sí van a empezar los rayos, pero lo que nos interesa realmente es seguir nuestro camino con la parábela. Para esto era el elixir vigorizante. Me voy a dirigir primerísimo a el santuario. De esta manera tenemos el castillo de Hyrule. Ahora, muy bien, el siguiente objeto que vamos a poder conseguir aquí es el escudo iliano, precisamente. Para esto les sugiero venir directamente al santuario del castillo de Hyrule. Precisamente es el santuario llamado Santuario de Zerutab. Ok, desde aquí nos vamos a arrojar y caer lo más posible. Ok, hasta ver más o menos esta estructura. Vamos a encontrar este poe, pero ese no es el que deberíamos encontrar, sino un poquito más para acá. Más bien, me equivoqué el camino, era hacia acá. Ok, les voy a tratar de mostrar exactamente en el mapa dónde está. Vamos a caminar directamente hasta este lugar. Uy, no, me caí sin estamina. Vale, vamos a tratar de recuperar un poco. Porque debemos acceder a cierto orificio para poder conseguir el escudo. A cierta cueva, ¿no? Más bien. Es muy característica porque ahí sigue pasando el agua. Y además hay una especie de río en donde vamos a poder encontrar un coloc, ¿no? Miren, por ejemplo, es justo aquí. Facilito, ¿no? Y exactamente en el mapa estamos en el embarcadero. Nada más hay que llegar hasta este punto. Y posicionarnos justo por este lugar. Tengan bastante cuidado porque hay bastante aura maligna. Eso sí se los digo. Aquí, bueno, vamos a poder encontrar bastantes armas chetadas, pero... O bastantes poderosas. Yo les sugiero sí o sí que bajen a este punto y desde aquí se cuelguen, ¿ok? Si suben deberían de poder encontrar aquí a un enemigo que se llama Mano Muerta o Death Hand. Que es aquel que va con el aura maligna y salen muchas manos del aura maligna, ¿no? Obviamente lo que podemos hacer precisamente es si una vez que aparezca quedarnos aquí colgados justo en esta posición y esperar a que el enemigo desaparezca. Una vez que el enemigo ha desaparecido vamos a poder avanzar. Y de hecho nos va a dejar como objeto esta, la materia tenebrosa, ¿no? Que es una sustancia extraña que si la cocinamos nos va a dar como efecto resistir el aura maligna. Bueno, en este momento pues como pueden ver yo no tengo ese efecto. Nada más estoy avanzando hasta donde deberíamos de ir después de haber encontrado al enemigo Mano Muerta. O sea, justo aquí podemos utilizar incluso una antorcha para poder iniciar un fueguito en esta. Justo así. Si lo iniciamos de esta manera vamos a conseguir el mejor escudo del juego. Que es precisamente el escudo iliano. Permítanme tirar este que ya lo he estado utilizando. Y al abrir este cofre vamos a haber conseguido el escudo iliano. 90 de defensa. Ok, como pueden ver es el mejor escudo del juego realmente. Sinceramente es el mejor escudo del juego. Aguanta mucho, ya lo saben, está muy roto, ¿no? Y bueno, por ahora no lo voy a estar utilizando porque ya me he chetado un poco. He conseguido algunos escudos medianamente resistentes en el castillo de Hyrule. Pero bueno, ahora vamos con el siguiente objeto. Ahora, una vez que precisamente hemos llegado al castillo de Hyrule. Yo les sugiero venir hasta la entrada de la parte más alta del castillo. Como pueden ver, precisamente si lo recuerdan aquí es justo donde hemos luchado contra Ganon en Breath of the Wild. Vamos a acceder hasta este punto. Y aquí estamos en, pues, el salón principal, ¿no? En la sala de conferencias. No sé cómo se llama realmente este lugar. No me aparece aquí. Maldita sea. Para eso lo quería el mapa, pero no funciona. Bueno, tenemos que seguir avanzando hasta poder utilizar el arco o bien simplemente arrojar nuestro objeto. Miren, a ver. Vamos a simular que estamos lanzando algo, pero en realidad vamos a arrojar esta cosa allí. ¿Vale? Y podemos hacer lo mismo con lo siguiente. Justo así. Como pueden ver, hemos encendido las dos antorchas y se ha desbloqueado algo oculto. Tenemos que caer por ese secreto, ¿no? Y aquí tenemos un cofre. Vamos a ver qué es. Y es la nueva túnica de campeón. Rediseño de la prenda exclusiva de quienes se ganaron el favor de la familia real de Hyrule. Esta versión incluye varias mejoras, como por ejemplo una hombrera. Listo, ahora continuamos con más cosas. Ahora, vamos a poder conseguir una de las prendas si llegamos directamente a el santuario de Serutab. Precisamente esto ya es dentro del castillo de Hyrule. Es el único santuario disponible. Y desde aquí debemos de dirigirnos directamente hasta esta zona, hacia la parte de atrás del santuario para poder saltar. Ok, nos vamos a mantener en la parabela para poder llegar hasta este salón en específico, ¿vale? Justo aquí vamos a poder utilizar ultramano para quitar este cuadro. Y si llegamos aquí debe de haber un cofre. Dentro de este cofre, en este momento yo ya lo he obtenido, pero dentro de este cofre se encuentra una de las prendas que es botas de la guardia real, ¿vale? Ahora vamos a continuar con otra armadura más, con otra vestimenta. Para el siguiente objeto que vamos a conseguir en el castillo de Hyrule, yo les sugiero precisamente que lleguen casi hasta la entrada del castillo. Como pueden ver, todo esto es prácticamente la entrada del castillo. Vamos a dirigirnos a donde he puesto el glifo. Precisamente hay que avanzar y llegar hasta esta torre. Si llegamos hasta esa torre del fondo, precisamente eso es el laboratorio de Zelda. Pero nosotros vamos a centrarnos en llegar a esta. Que precisamente si caemos son los aposentos de Zelda. La recámara de Zelda, ¿no? Una vez aquí, únicamente lo que requerimos es buscar un cofre aquí oculto. Y en efecto vamos a conseguir otra armadura más, otra vestimenta, que en esta ocasión va a ser la boina de guardia real. ¿Vale? Ahora continuamos. Ahora entonces, para el siguiente objeto yo les sugiero primero que nada que lleguen al santuario de Kiononisu. ¿Vale? Desde aquí se van a dirigir directamente hasta la entrada del castillo de Hyrule y llegar casi hasta el baluarte occidental. Como pueden ver, ahí está la entrada del castillo, la entrada principal prácticamente. Y vamos a avanzar hasta poder ver esta abertura. Que originalmente no nos dejaban pasar, si lo recuerdan, la primera vez que pasamos por aquí estaba bloqueado. Pero bueno, aquí ya vamos a poder avanzar, como pueden notarlo. ¡Oh, joder! Vamos a tener que estar abriendo estas cosas. ¿Vale? Y vamos a poder llegar hasta nuevas zonas. O bueno, una zona que realmente nos va a interesar bastante. Ok, esos son los moblins que se pegan al techo. No me gustan. Los bokoblins, etcétera, que se pegan al techo. No me gusta. Hay que avanzar por acá, precisamente. Ok, eso nos va a permitir llegar a una nueva zona. que precisamente yo estaba buscando esto. Ok. Aquí lo que tenemos que hacer es pasar hasta donde está ese cofre que se ve al fondo. ¿Vale? Bueno, pues vamos a hacerlo. Nada más tenemos que avanzar y rápidamente avanzar hasta... Uy, joder, que se me caigo. Pero bueno, tenemos que llegar hasta este punto, a las escaleras, obviamente, ¿no? Una vez que estemos aquí, como pueden ver aquí, hay malicia de Ganon, pero no nos importa porque nosotros vamos a tener que avanzar hasta este punto. ¿Vale? Justo llegando a este cofre, sin problema, vamos a tener el siguiente, la siguiente prenda, ¿no? Que es el uniforme de guardia real. Una vez que lo tengan, pues ya es más que suficiente y vamos a poder irnos de este lugar. O bueno, ya hemos conseguido en este momento todos los objetos del castillo de Hyrule. Bien, mis estimados, pues eso sería todo por este videíto rápido. Espero les haya servido, les haya funcionado, les haya entretenido. Como siempre, pueden apoyarme bastante dejando su like, su comentario y activando la campanita para recibir las notificaciones, obviamente. También pueden apoyarme bastante compartiendo este video y siguiéndome en mis redes sociales que en este momento se encuentran en pantalla y también en la descripción de este video, obviamente. Muchas gracias por su apoyo. Para terminar, les recuerdo que ya está disponible el botón para unirse como miembro al canal. Si es que alguna de las guías, alguno de los videos en alguna ocasión te ha servido, puedes apoyarme demasiado si te unes como miembro, obviamente. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Adiós. Nos vemos, ilianos.